Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y estamos una vez más con todos ustedes para compartir un video demostrativo en el cual vamos a hablar sobre un combo reproductor y grabador fabricado por Panasonic en formato VHS DVD, el modelo correcto es DMR-ES45V el cual está en muy buenas condiciones estéticas físicas, excepto porque en la base la lámina donde está asentado todo el circuito y apoya sobre la superficie, por fuera tiene indicios de haber sufrido oxidación, al final de este video voy a desconectar todo voy a mostrarles esa parte, esa área del equipo y también la parte posterior de dicho equipo donde se va a poder apreciar el número de serie, las conexiones, etc, etc así mismo les quiero mencionar que este equipo pues ahora sí que dense de santos de que salió porque tenía mucho que ya no salían grabadores, combos, VHS DVDs son equipos que se están escaseando entonces no salen seguido y en este episodio no trae su control remoto será necesario el control remoto para poder gozar al 100% de todas las funciones como editar títulos, tener acceso a otras funciones de edición de copiar, etc, etc yo les voy a dejar el enlace de un equipo parecido con remoto que previamente ya lo habíamos exhibido entonces para que se den una idea de todo lo que se puede hacer el remoto lo pueden conseguir ustedes buscándolo en Ebay, Amazon, etc busquen ahí en Google con la marca y el modelo y seguramente lo van a encontrar bueno, siguiendo con la explicación de este equipo las características viene equipado con una bahía de tarjetas SD es este puerto y también nos va a permitir conectar a través de la conexión DBIN vaciar el contenido de videocámaras entonces, por ejemplo, el control remoto va a ser necesario por ejemplo, para esto, ¿no? tener acceso a las tarjetas SD de hecho, yo tengo aquí una tarjeta SD de 4 GB de Fujifim la cual, pues, por lo visto no la... no la aceptó y en cambio le puse una de 2 GB y ahí sí me arrojó una interfase perdón, un cuadro de diálogo el cual menciona que con el control remoto me haga cierta operación y ya voy a tener acceso al contenido de esas tarjetas lo mismo va a suceder al momento de que tú quieras vaciar el contenido de una videocámara a través de la conexión DBIN-OUT te va a pedir que tengas el remoto ¿ok? manualmente no es posible ¿ok? entonces, aquí en este video solamente vamos a introducir la tarjeta de 2 GB para que veas qué es lo que sucede en esta unidad cuando uno introduce la tarjeta es decir, la detecta está listo para tener acceso pero necesitas el remoto para hacerlo ¿ok? de igual forma, hablando del remoto va a ser necesario, por ejemplo para darle formato inicial a los discos no todos los discos pero sí la gran mayoría por ejemplo si vas a grabar en discos regrabables ahí sí te va a pedir el formato lo mismo va a aplicar para discos grabables positivos es decir, DVD más R como por ejemplo este ejemplar que está aquí es un disco DVD más R si yo lo introduzco me va a pedir que le dé formato entonces ahí sí va a ser necesario el control remoto el único disco con el cual no te pide formato son los discos DVD menos R como este que estás observando que diga menos R esos no te pide formato tú lo introduces al disco y listo al final antes de sacar el disco te va a aparecer un cuadro de diálogo entonces ahí sí se puede hacer la finalización de manera manual ¿ok? entonces en este video vamos a hacer grabaciones de un formato a otro que de hecho en este equipo está muy suave y por cierto es una antesala al que le sigue y de hecho en el siguiente video está ese aparato que está buenísimo buenísimo ya lo habíamos demostrado antes y en la próxima entrega voy a hablar de ese aparato que es prácticamente ya como que la corona el que viene super equipado hasta con USB y varias cosas muy interesantes incluso hasta con decodificador este perdón digital para captar la señal de las televisiones ya ven que lleva su cajita digital pues ese equipo ya la trae incorporada tú nomás conectas los cables de tu televisión y listo es casi casi como diría nuestro amigo Manuel el santo grial de los quemadores grabadores este de DVD fabricado por Panasonic también pero este es como que la antesala está el previo al que les estoy mencionando ok hablando de discos compatibles esta unidad acepta discos que sean grabables y regrabables todos ellos positivos negativos no importa los acepta todos los que acabo de mencionar y también va a aceptar supuestamente acepta discos menos RAM ok sin embargo yo no tengo ningún disco RAM disponible y por lo tanto no puedo garantizar si esta unidad sea capaz de leer aceptar esos discos ok ya se ha dado casos que han grabado discos RAM en otras unidades y de repente no las quiere leer en estos equipos ok entonces yo solamente voy a garantizar lo que yo puedo comprobar aquí y lo que no no lo voy a garantizar ok entonces ok siguiendo con las características de este equipo también nos menciona que gracias a la salida de HDMI nos puede escalar la señal de video hasta lo que es 1080i y 720p es lo que puede escalar es decir si uno está observando una película en VHS te puede mejorar la imagen en las medidas que acabo o calidades que acabo de mencionar entonces eso es una ventaja que tiene este equipo también otra característica que está muy suave es el proceso de transferencia ok el proceso de transferencia de un formato a otro se puede llevar a cabo de una manera muy fácil con el proceso de tubing esta rueda que está aquí en la esquina tiene una flecha apuntando hacia lados opuestos derecho izquierdo entonces muy fácil aquí por ejemplo si yo quiero transferir del VHS al DVD voy a presionar de la mitad del botón de la circunferencia al que está la flecha a la derecha y va a aparecer un cuadro de diálogo que va a decir se va a grabar de tal a tal formato en tal calidad etcétera etcétera te van a dar unos datos y tú le vas a confirmar si quieres empezar etcétera etcétera ok lo mismo para grabar de DVD a VHS va a aparecer un cuadro de diálogo presionando la flechita que está en este caso al bando izquierdo de dicha circunferencia ok entonces como en otros equipos tienen esa función también este equipo la tiene por supuesto el tubing con este el tubing se va a utilizar para copiar el contenido es decir todo un cassette entero si quieres transferirlo al disco o viceversa todo el disco transferirlo a un videocassette con un solo toque con una sola operación lo vas a poder lograr ok y también puedes capturar desde dispositivo externo en este caso yo voy a usar el puerto de entrada audio y video número 2 que proviene de una consola de videojuegos entonces yo tengo ya ahorita instalada una película vamos a copiar parte de esa película es muy importante mencionar que tanto el videocassette como el disco DVD no tengan ningún tipo de protección anticopia ya que de lo contrario no se va a poder realizar el proceso de grabación entonces por ejemplo si tenemos una película VHS original y la queremos copiar a DVD ahí no se va a poder porque esas películas originales vienen protegidas contra copia ok tiene que ser un material que no tenga absolutamente ninguna protección ok entonces más adelante vamos a hacer lo que es la captura de esa consola de videojuegos que tiene una película que es copia vamos a grabar ciertas partes directamente a lo que es el disco DVD y bueno vamos a hacer un montón de cosas aquí para grabar ok todo se va a hacer manual recordándolos que no tenemos el control remoto ok si tienes el remoto vas a tener acceso total total al 100% de todas las características de este equipo ok bien entonces ahorita vamos a hablar un poquito también de lo que es bueno ya mencionamos este botoncito de dubbing ok ahí están las flechitas una que apunta para cada bando ok entonces calidad de sonido dolby digital para la grabación y el sonido salida de audio digital también en la bahía de para insertar tarjetas sd y la conexión db in ok el drive select va a servir para lo que es seleccionar precisamente que formato queremos manejar o reproducir en este caso está señalado lo que es el dvd presionamos drive select y ya cambia lo que es por ejemplo la tarjeta sd ahí ven las siglas también que aparecen sd y damos otra vez clic en drive select y ahora estamos en el formato vhs ok entonces drive select va a servir para eso para cambiar cuál es el formato de origen a reproducir o en el que vamos a grabar ok entonces bueno vamos a dejarlo en dvd ok input número 1 yo me voy a cambiar a lo que es input número 2 con los controles de avance y retroceso de canal que son estos dos hacia arriba input 2 esta es la línea de entrada número 2 vamos a quitarle el audio para cuestiones de copyright miren aquí en la pantalla ya está listo este es el menú de esa película y ya está listo para ser transferido ok vemos también que tiene estos controles de adelanto y retraso de la película o el material y cuando estamos en película por ejemplo va a ser me parece que el máximo son 70x no recuerdo si son 70 o 100 ahorita más al rato lo vamos a ver calidad de sonido hi-fi stereo para lo que es el VHS también super super quality playback también super quality playback va a referirse a que podemos podemos reproducir cintas que fueron grabadas en calidad super VHS ok si van a ser posible reproducirlas aquí mas sin embargo va a grabar en calidad VHS normal ok vemos también que por allá abajo está un puerto de entrada para captura de audio video lo que sería el super video ok bueno la calidad de video a través de super video también HDMI todo bien el modelo que ya le mencionamos y bueno ok todo está entendido vamos a empezar con lo que les había comentado de los discos por ejemplo voy a introducir un disco bueno vamos a empezar con el disco el positivo este disco el positivo más R ok ok para mejor apreciación de la imagen voy a cambiar a input 1 entonces ahorita en los momentos ya que termine de leerlo va a aparecer en el televisor ahí está esto es lo que aparece y dice el disco no ha sido formateado de manera correcta quieres formatearlo en el administrador de DVD y para ello como les decía vas a requerir el control remoto manualmente aquí en el panel no podemos hacer nada absolutamente nada con ello entonces simplemente lo que vamos a hacer es extraer el disco expulsar el disco porque no se puede hacer nada disco grabable positivo se requiere el control remoto para poder para poder hacer las grabaciones por ejemplo si vamos a probar ahora con un DVD positivo regrabable va a pasar lo mismo en este caso es un disco que fue se le dio formato se le borró todo de manera lenta en la computadora y ya quedó listo así para darle formato y comenzarle a agregar material pero va a salir el mismo cuadro mira el mismo cuadro que requiere formato ok y ahí te dice abajito de las dos opciones perdón abajo de las dos opciones dice enter simula el control entonces te da un ejemplo de donde están los botones para confirmar seleccionar la opción y confirmarlo ok entonces el disco regrabable positivo tampoco no va a ser posible ok vamos a calar ahora con lo que es disco regrabable negativo en este caso es un disco más pequeño pero es menos rw vamos a ver que pasa lo va a leer y ahorita en un momento más sale el cuadro de diálogo ok ahí se se apreció que dice un format en el panel del DVD y acá también en el televisor ya apareció la leyenda la misma leyenda que dice que el disco requiere formato ok entonces vamos a ahí está ahí está el disco listo ok por último voy a hacer el intento voy a hacer el intento con un disco que es doble capa doble capa es menos rw pero es doble capa ok o doble lado ok mientras tanto vamos a guardar el otro disquito vamos a esperar a que le dé lectura también y ya por último nos va a quedar comprobar con los discos que les mencioné que si se puede grabar sin problema que son los DVD menos R ahorita lo vamos a hacer este es un disco que usé en el en el equipo que les mencionaba que está muy suave previamente mira ahí apareció otra vez el el cuadro de diálogo lo mismo hay que darle formato y acá también en el panel dice que está un format este no tiene formato todavía ok entonces es un disco de doble lado también regrabable y no no se puede grabar en el ok entonces bueno o sea si se puede grabar en el perdón pero ahorita no podemos porque no no le hemos dado formato ok por ejemplo vamos a usar este disco que no está marcado el otro está marcado porque ya tiene un material que grabé previamente este video pero este disco no tiene absolutamente ningún material es decir es un disco virgen entonces vamos a ver qué pasa si uno por primera vez introduce un disco virgen que no tiene absolutamente ningún material ok y ya lo termino de leer no nos sale absolutamente ningún cuadro de diálogo todo normal entonces aquí vemos la forma que simboliza un disco al interior ok por la altura de la videocamera casi no se aprecia pero por acá dice SP casi no lo van a poder apreciar pero es ahorita está en la velocidad o calidad SP standard play entonces por ejemplo ya podemos agregarle material yo le voy a tratar de dar playback y por ejemplo en el televisor dice que nada ha sido capturado ok entonces este disco como les digo está virgen no tiene ningún contenido se puede grabar en él sin problema porque no te pide o no aparece el cuadro de diálogo en el cual te pide darle formato al disco vamos ahora a introducir este disco que si tiene un contenido es solamente un clip de grabación para que vean la diferencia listo ahí lo termino de leer ahora si le vamos a dar playback ahí está reproduciendo y esta es parte de lo que es una película yo le voy a dar adelanto así rapidito miren ahí está la velocidad a 2x ok y ahí se está viendo la película vamos a ponerle play para que vean o bueno escuchen vamos a darle sonido ok hasta ahí ese fue el clip el único clip que tiene esta grabación y en ese disco vamos a capturar ahorita en unos momentos material desde un dispositivo externo que es la consola de videojuegos que ya les había mencionado ok entonces bueno vamos a vamos a cambiar ahora si a input 2 ok vamos a quitar el sonido por mientras por cuestiones del copyright ok ahorita en unos momentos más se lo ponemos ahí está lista la película ya para ser reproducida entonces déjeme ver vamos reproducir ok ok bien entonces ahora si voy a poner sonido y la grabación la voy a hacer manualmente presionando el botón de rec rec ahí está rec y ahí también dice rec input 2 lo desplegó muy rápido pero aquí está ok entonces vamos a darle play ok está grabando en el disco esto lo que estamos viendo exactamente es lo que va a quedar en el disco recuerden que hay un solo un solo clip vamos a saltar escena otra escena otra más otra más y otra más hasta ahí lo vamos a dejar ok vamos a darle stop va a aparecer un aviso que dice que está escribiendo la información ahí se muestra el porcentaje de avance listo ya terminó ya debe estar ahí en el disco ahora vamos a ver qué onda qué tal se grabó al presionar playback se va a ir por default al último clip que fue capturado en ese disco lo cual significa que va a reproducir lo que acabamos de observar playback ok vamos a darle y ahí sigue la cuenta ahí está avanzando reproduciendo desde el DVD ok ahí quedó listo ok así se vio exactamente la captura directamente al disco de ese dispositivo externo que en este caso es consola de videojuegos y bueno por ejemplo vamos a darle botón de expulsar y quiero mostrarles lo siguiente te va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual te dice bueno en este caso es en idioma inglés pero traducido diría lo siguiente para hacerlo compatible con otras reproductores del DVD el proceso de finalización es necesario llevar a cabo este proceso de finalización ya que bueno si no se lleva a cabo pues no va a ser compatible la grabación en los demás reproductores de DVD por ejemplo dice una vez finalizado los títulos no van a poder ser agregados o añadidos nuevos títulos ni editados por supuesto este proceso tomará aproximadamente 9 minutos te pregunta que si quieres comenzar y te va a dar dos opciones manuales la primera el botón de rec si tu presionas rec en este momento si yo presiono rec va a comenzar el proceso de finalización y se va a tomar aproximadamente 9 minutos en llevarlo a cabo que va a pasar después de que el disco sea finalizado bueno vas a poder reproducirlo en todos los reproductores de DVD sin problema ok pero si tu no finalizas el disco solamente lo vas a poder visualizar en esta unidad ok entonces si presionas el botón de open close de expulsar tu lo que vas a lograr es que vas a posponer la finalización entonces como les digo el disco solamente podrá ser visualizado reproducido en esta unidad lo podrás finalizar después ok esas son las dos opciones que te ofrece a pesar de no tener el control remoto manualmente si se puede hacer porque esos botones están aquí al frente del equipo y bueno pues si es posible ok entonces no lo vamos a hacer ahorita de momento no lo vamos a hacer vamos a esperarnos un poquito entonces bueno lo que voy a hacer es agregarle parte de un video pero de VHS al mismo disco que estamos usando ahorita en estos momentos y voy a presionar stop bueno le voy a dar otra vez que lo expulse y otra vez lo voy a introducir ok es decir estoy posponiendo la finalización ok entonces el VHS no hay nada al interior recuerden que tiene que ser pues un cassette que que no esté protegido contra copia ok entonces en este caso vamos a usar este cassette que es de un programa documental que fue grabado directamente ahí está me parece que en este caso si le va a hacer falta algo aquí de ajá tiene 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 un poquito aquí de descuadre de eso si exactamente tiene un problemita necesito corregir lo que es la tapita ok vamos a prenderlo otra vez si se me había pasado esa cuestión es cuestión de desmontar aquí el panel y arreglarle algo porque esta tapita obstruye no está no está anclada en un como una articulación que cuando va a salir el cassette la empuja y abre ok entonces es algo muy sencillo es algo muy sencillo ok vamos a expulsar el el VHS voy a dejarla así levantada para que no obstruya ahí está ok pero es eso por experiencia se los comento ya al finalizar este video ya le le voy a corregir esa cuestión y bueno vamos a ir otra vez por eso cuando uno avienta el cassette como que se cierra muy bruscamente esta tapa porque no está anclada por aquí lleva una pieza es como que encaja ahí y mueve la articulación entonces la tapita se abre antes de que el cassette llegue hasta el frente ok entonces bueno vamos a reproducir el material VHS cambiamos a Drive Select hasta que diga VHS ahí está VHS también vamos a darle Playback solamente para mostrarles ¿estás bien con eso? ¿estás bien con eso? ¿estás bien con eso? la restauración es el día Wednesday 10 listo parte de ese material parte de ese material vamos a capturarlo o bueno lo vamos a transferir con la función que les dije de Dubing ok un solo toque y va a comenzar a reproducir ese material en VHS y lo que se esté visualizando lo va a grabar directamente al disco ok entonces ese video que se no tiene protección copia el disco tampoco vamos a presionar aquí Dubing Start y acá arriba te va a aparecer esta leyenda que dice Press and Hold otra vez nos tardamos otra vez ok presiona y manténlo el botón por 3 segundos para comenzar a copiar desde el VHS al DVD en calidad SP ok entonces otra vez Dubing por 3 segundos ahí está ya me apareció este cuadro de diálogo muy parecido al de si quieres finalizar o no el disco entonces vamos a ver do you want to finalize the disc after ok te pregunta que si quieres finalizar el disco después de copiar ok finaliza el disco para que sea compatible en la mayoría de reproductores DVD ok los nota los títulos no podrán ser añadidos después de finalizar el disco entonces este cuadro de diálogo es muy parecido al anterior presiona rec para empezar o comenzar a hacer el proceso de copia el DVD automáticamente será finalizado después de que se complete dicho proceso presiona presiona el botón de play solamente para finalizar es decir que no no perdón presiona el botón de play para comenzar la copia sin finalizar ok entonces y el botón de stop será para cancelar el proceso de copiado ok entonces retomando es presionas el botón rec para comenzar el proceso de copia de VHS DVD y cuando termine de copiar el contenido del cassette automáticamente va a comenzar a finalizar el disco si solamente quieres copiar sin finalizar el disco deberás de presionar el botón de play ok entonces son dos opciones yo por ejemplo a ver que hacemos que hacemos vamos a bueno le vamos a dar vamos a darle mejor que que lo copie pero que no lo finalice la finalización la voy a dejar hasta el final ok entonces le voy a dar play copiar en S mode ok para parar el proceso de de copia solamente presionar stop ahora copiando ahí está copiándolo ok ahí está y aquí aquí el botón de dubbing se alcanza a ver que con letras rojas dice copiando ok está copiando del VHS al disco ok vamos a darle stop ok ahora está escribiendo la información del disco por favor espera está copiando la información y vamos a esperar la copia ha sido detenida listo ok entonces ahí ya se entiende que terminó de escribir en el disco recuerden que ese disco tenía solamente un video capturado ya después la copia que hicimos de ese dispositivo externo ya fue el segundo y ahorita con este clip ya fue tres tres videos que debe de tener automáticamente al presionar playback va a reproducir el último clip que se agregó a este disco vamos a darle playback y ahí está vamos a sacar el VHS el VHS está afuera y sigue contando están dividir el VHS Space junk falling from the sky We cover that Moving on We are insurance We are farmers Here's me and here's my depression Before I started taking Abilify I was taking an antidepressant alone Most days I could get out from under And carry on But other days I still struggled with my depression I was handling it But sometimes it still dragged me down I'd been feeling stuck for a long time So I talked to my doctor And she added Abilify to my antidepressant Ok Perfecto Ok La verdad la calidad En esta transferencia de la cinta VHS al disco No hay perdidas Se observa y se escucha muy bien Ok Aquí tengo el cassette fuera Para que vean que no lo estaba reproduciendo el cassette Entonces Son tres clips que tiene ese disco Ok Vamos a darle play otra vez Bueno Lo vuelve a reproducir El último clip Ok Lo vuelve a reproducir Entonces Vamos a cambiar de cassette Vamos a usar este cassette Que es el que uso Para saber si los equipos no me muerden las cintas O sea toran Etc Ok No tiene nada absolutamente grabado Se agregó hace poco Unos clips de otros equipos Pero bueno Vamos a cambiar aquí Drive Select VHS Listo Y que lo reproduzca Ok VHS Play Ahí está Entonces No hay nada Ahí está reproduciendo Pero no hay nada Obviamente No No tiene contenido Le vamos a dar Stop Y lo que vamos a hacer Ahora Va a ser El mismo proceso De copia Pero En lugar de que sea Del VHS Bueno Si Del VHS al DVD Ahora va a ser Del DVD Al VHS Ok La ruedita esta Está dividida A la mitad Entonces En este caso Yo voy a presionar La flecha O la mitad del botón Que está orientada Hacia donde dice VHS Ya que quiero grabar Del disco Al cassette Ok Entonces Se entiende Que todo el contenido De ese disco Va a ser transferido Al videocassette Igual Puedes repetir El proceso De capturar Desde dispositivo externo Directamente Al videocassette O al disco Sin problema Ok Eso sería más Una grabación manual Al gusto Grabar ciertas partes De algún video Pero esto sería Un proceso Para copiar Todo el contenido Ya sea un disco O de un videocassette A otro formato Ok Entonces Vamos a hacer Doving Ahí está Start Y nos dice lo mismo En la televisión Que por favor Lo mantengamos Presionado Tres segundos Para que de esa forma Comience El proceso Que Empiece a grabar Entonces Un toque Aparece el cuadro De diálogo Mantengo tres segundos Presionado Ahí está Copiando En SP Mode Y que para parar El proceso Necesito Ahí está Va a copiar Todo el contenido De este DVD Al VHS Ok Entonces Para parar El proceso Solamente Tendré que presionar El botón De stop Ok Y aquí otra vez La ruedita Ya se ilumina Con la palabra Coping Ok En este caso Del disco Al Al cassette Ok Ahí está Ok Todo eso Que estamos viendo Se va a transferir Al cassette En este momento Se está copiando Listo Ok Yo lo voy a parar Hasta aquí Porque bueno Tiene tres clips El DVD No quiero que copie Exactamente Todo el contenido Porque va a ser Más largo el video Entonces Aquí por ejemplo Como se grabó Al cassette No necesita el proceso De escribir Ni nada Porque es una grabación Directa No es necesario Esperar a que escriba nada Ya está escrito Entonces Vamos Vamos a darle Playback Seguimos estando En VHS Y con estos botones De acá Voy a retroceder Para ver exactamente Mira Ahí está Estamos viendo En reversa Por supuesto Ok Ahí está Ok Estamos observando Como Como se ve Y como se escucha En videocassette Ok Está reproduciendo Desde el videocassette Ok ¿Qué es? ¿Es eso? I wish you didn't like it Ok ¿Saben una cosa? Voy a Voy a parar Aquí Pero Por lo siguiente Me acordé De la cuestión Del HDMI Voy a cambiar Aquí Mejor lo vamos a reproducir Pero En lo que es Calidad HDMI Déjame ver Ahorita Aquí en el televisor Le voy a cambiar Me parece que es esto Me parece que es esto Ok Ahí lo detectó Si Es HDMI Ahí está Ya lo tenemos conectado El HDMI Pero Pero En la televisión Le tienes que Poner Que 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 se active La La salida De HDMI Ok Entonces Vamos a ponerle Play Le voy a regresar Un poquito Ok Ahí ya estamos En HDMI Ok Ahí Ahí vamos a A ver Mira por ejemplo El display Y ahí dice HDMI Juego en la parte Superior izquierda Es la Así la bauticé La entrada Y está reproduciendo En 1080i HD Ok Ahí está la imagen Escalada Del VHS Con salida HDMI Ahí está Ok 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 Hasta ahí Ya después Ya la imagen Ya se pierde Porque Como les había dicho El cassette No tiene Contenido Ok Presionamos El botón De display No tiene Contenido Puro ruido Pura distorsión Entonces Allá dice En la parte Superior HDMI 2 Juego La resolución Aspecto Etcétera Etcétera Ok Entonces Ahí está El cassette Ya no tiene Contenido Vamos a darle Stop Y ahora Vamos a hacer Lo que es El proceso De finalizar Vamos a darle Aquí Expulsar Nos va a dar El cuadro De diálogo Aproximadamente 9 minutos Va a tomar Vamos a darle Rec Rec Vamos a darle Rec Menú Nos indica Que va a configurar El menú Bueno Ya lo había presentado Esos unos momentos Y ahí está La ventana Está Ahora sí Realizando El proceso De finalización Como es Poquito Contenido En teoría Debe de tardar Menos De esos 9 minutos En poder Finalizarlo Entonces Ahí vemos El avance Ok Ahí va poco a poco Acá abajo En el Display Te lo dice Con letras También El porcentaje Mira 8% Y ahí va subiendo 9% Ok 10% Ahí está 10% También En el Televisor Ok Entonces Si ese Proceso De finalización No se lleva A cabo No lo vas a poder Ver en ningún Reproductor De discos DVD Ok La ventaja De este Equipo A pesar De que no Tenemos El control Remoto Si utilizas Discos De tipo Negativo Como por ejemplo Este Grabables Negativos Vas a poder Llevar a cabo Este proceso Sin problema Alguno Así como lo estoy Haciendo yo Pero si utilizas Discos Grabables Positivos O Regrabables De entrada De entrada Cuando tu recién Introduces el disco Te va a pedir Que le des Formato Entonces Si no le das Formato Simplemente No te va a permitir Grabar Nada Absolutamente En el disco Ok Por eso es importante Bueno Es Preferible Tener el El control Remoto Si es que quieres Gozar De Al 100% Las funciones De este equipo Aunque la verdad Pues así como está Ahorita Usando los discos Grabables Negativos No vas a tener Ningún problema Porque si lo vas a poder Cerrar la sesión Del disco Ok Pocos Modelos De grabadores DVD Tienen esta función De que los Finalizan Aquí mismo En la unidad Generalmente Todos Ocupas Lo que es El control Remoto Casi Todo Se necesita El remoto Algunos otros Modelos Pueden uno Utilizar Discos Regrabables Y si los puedes Reproducir En unidades Blu-ray Pero algunos Si Si te pide Esa cuestión De la mayoría Te piden Finalizar la sesión Ok Entonces Ahí vemos Que el proceso Pues ahí va Poco a poquito Ya va Más de una cuarta Parte Ok Y bueno Mientras Avanza Más Lo que les mencionaba Aquí del Cassette Vamos a Expulsarlo Voy a levantar Esto Ok Lo hago De esa forma Porque Como les había Dicho Por dentro Por dentro Debe estar Zafado Aquí la Articulación Es solamente Cuestión de Remover Aquí el panel Y encajar Bien La Pestañita Que lleva Por dentro La tapita Y ya con eso Ya lo va a hacer Bien No es algo Este Imposible Algo Difícil Ok Entonces Ya el momento Que se destape El equipo Ahorita Ahorita Así como lo ven Está original No ha pasado Proceso De Limpieza Todavía le falta Aplicar la limpieza Y aún así Se mira muy bien Está En excelente Condición Salvo El detalle Que digo De la parte De abajo Lo menciono Para que después No vayan a decir Que bueno El equipo Que no mencionaste Que estaba En esta condición De abajo De la base Que tenía Huellas De haber sufrido Oxidación Ok Entonces Si se menciona Para que tengan Conocimiento De igual forma El control remoto Va a ser necesario Para lo que son Las tarjetas De memoria De SD Si no lo tenemos No vamos a poder Darle lectura O copiar Transferir El contenido De las tarjetas En este caso Como les había dicho La tarjeta De 2 GB Es la que Aparentemente Si no tiene Problemas Para leerla Posiblemente El modelo Que le sigue Y el que es Más completo Todavía Nos estamos Refiriendo Al modelo DMR Para editar Para editar Los menú Para manejar El contenido Esta Es un equipo Bastante Bastante Completo Ok Y este equipo Que están observando Pues es como Que el previo Es Antes Del Del equipo Que les acabo De mencionar Ok Ahí va Entonces Generalmente Aquí en los videos Demostrativos No hago Lo que es El proceso De finalización Del disco Precisamente Porque se toma Más tiempo De lo que Duraría el video Pero Pues en este caso Si Lo quiero hacer Para que vean Que el disco Si se logra Finalizar bien Y sobre todo Ya cuando Este finalizado Uno lo puede Introducir Y ya no te va a aparecer El aviso De que Necesitas darle Formato Que necesitas Finalizar O cerrar La sesión Ya Lo va a leer Normal De forma normal Entonces Ya con eso Ya este No va a haber problema Ok Y si Una ventaja Que tiene este equipo También Es la salida De HDMI El otro modelo Que les acabo de mencionar Que es el Que le sigue También Tiene una salida De HDMI Obviamente Tiene Funciones Muy suaves También Ok Son equipos Bastante recomendables Y que no se ven Tan seguido Ya Es Es raro Encontrar Equipos así La verdad Ok Ahí está Ya terminó Ya nos avisa Aquí el cuadro De diálogo Que ya Terminó Ok Dice Finalización Completada De manera exitosa El disco Ahora es compatible En la mayoría De reproductores De DVD Nota El disco Ok This is Closed From Ok El disco Está cerrado Para Está cerrado Ya no se le puede agregar Ningún tipo De material Ok Entonces ya Quedó finalizado Ahí está listo Ok Vamos a introducirlo Y de hecho Tenemos una unidad Blu-ray Acá arriba Ya por último Les voy a mostrar Por ejemplo Cuando uno Reproduce Un disco De este tipo Que no ha sido Cerrada la sesión Por ejemplo En un Blu-ray O en otro DVD Te aparece El símbolo De disco Pero Con una especie Como de De interrogación Cuando dice Disco desconocido Aquí por default El sistema Configuró Lo que es El menú Entonces también Si tienes El control remoto Vas a poder cambiar El aspecto Del menú Los títulos Varias cosas Se pueden hacer Teniendo el control remoto Ok Pero por default Así te lo presenta Entonces ya Como les había dicho En este disco Grabamos solamente Tres clips El que ya estaba El segundo Y de hecho Mira Aquí te dice Por qué medio Lo grabaste Usamos el input Dos Ok Ahí está Supuestamente La fecha Ok Acá también Input dos Y este tercero No dice nada Al respecto Porque Fue una copia Directa Del VHS Al DVD Ok Pero cuando usamos O lo copiamos Por input Uno Ahí va a aparecer In Número uno Dependiendo Ok Entonces vamos a darle Por ejemplo Play Mira Playback Ahí está Vamos a adelantar Rápido 70X Es lo más rápido Ahí está Parte D Ok Y ahí está Solamente le quitamos Creo el sonido Ahí está Porque cuando Cuando se trata De lo que es Covered Y lo que no 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 Obscura Space junk Falling From the sky We covered That Moving on We are Insurance We are Farmers Bum 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 Here's Me I started Produciendo Dividing Before I started Taking A Bilify I was taking Antidepressant Vamos a dejarlo Hasta aquí Damos Stop Aparece Este Como fondo De pantalla Ok Ya no aparece El cuadro De diálogo Sobre Finalizar Ni nada Porque el disco Ya está Finalizado Ok Vamos a cerrar Aquí Vamos a hacer El intento Con una Tarjeta SD De 2 GB Que es la única Que por lo visto Puede aceptar Ok Y nos va a aparecer El siguiente cuadro De diálogo Dice Ok SD card Operaciones Con la SD card Selecciona La acción Y presiona Return Bueno Selecciona Una acción O presiona Regresar Entonces Ir al álbum Copiar las imágenes Etc Ok No podemos hacer Nada de eso Ahorita Porque Insisto No tenemos El remoto Pero solamente Para que vean Que la tarjeta Si la acepta Removemos La tarjeta Y el cuadro De diálogo Se desaparece Aquí tengo Una tarjeta De 4 GB Yo la voy a introducir Y la verdad No aparece Ningún cuadro De diálogo Todo se mantiene Igual Ok Como que por lo visto No lo puede leer En cambio Si uno Introduce La de 2 Ahí aparece El cuadro De diálogo Instantáneamente Ok Entonces Bueno Solamente Para que vean Que el puerto De lectora De tarjeta SSD Si está respondiendo Bien Ok Su tapita Aquí bien suave También En buena condición Entonces Ya no tenemos Que hacer Nada Queda ver Que este disco Que contiene Los 3 clips Vamos a reproducirlo En la unidad Blu-ray En la unidad Blu-ray Ok Ya está puesto Cerramos Y ahora Le vamos a cambiar Aquí A Donde dice Blu-ray El input En el Blu-ray Ok Ahorita va a aparecer Ahí está Estamos Visualizándolo Vemos el menú Que vimos hace unos momentos Pero Lo estamos visualizando Desde HDMI Que está Dedicada Esa Esa Salida Para Blu-ray Ok Ahí está HDMI Blu-ray Entonces Así se ve En el Blu-ray Que de hecho Aquí está Blu-ray TV Juego Son dos salidas HDMI Que tiene este televisor Uno de ellos Dedicado a Blu-ray El otro A juego Dispositivos externos Lo que es VCR Que es El tradicional Y entre otros Componente Etcétera Ok Computadora Entonces ahorita Lo estamos Visualizando Ese disco Desde Blu-ray Ok Igual Le vamos a dar Reproducción Primer clip Ahí está Ok Vamos a darle Stop Y así aparece El disco Ahí está DVD Menos R En Formato Video Ok Ahí está El título Todo bien Título 1 El 2 Y el 3 Vamos a ver El tercero Este es el clip Que se grabó Desde VHS Al DVD Ok Uno anterior Que era Este Vamos a adelantar Un poquito Ahí está Este se grabó Desde el dispositivo Externo Ok Listo Ok Pues ahí lo tienen En la unidad Blu-ray Si lo acepta Perfecto Lo identifica Perfecto Disco Grabable Negativo En formato Video Hay dos formatos Que es El formato VR Editable Y el modo Video El modo Video Es el que va a ser Compatible con la mayoría De discos Perdón Mayoría de Reproductores DVD Ok Entonces Ese disco Ya está En formato Video Ok Y todo se hizo Manualmente Aquí en el Equipo A pesar de que no Tenemos El control Remoto Usando discos Negativos Vas a poder Hacerlo Compatible Para el resto De los Reproductores DVD Y Blu-rays Ok Bien Pues ahora si Vamos a apagar El equipo Vamos a desconectar Todo Ok Y voy a apagar Bueno No voy a apagar De arriba El Blu-ray Ok Vamos a desconectar Aquí Los RCA Ok Y acá Este cable Del HDMI En la parte De la base Esto es lo que Les decía Que tiene Como que Sufrió Oxidación Entonces Ya se le Cepilló Lo más Que se pudo También Y quedaron Solamente Las huellas De haber Sufrido Oxidación Ahí está Son solamente En dos partes Como que lo Tenían encima De dos Piezas O superficies Que tenían Humedad O estaban Mojadas Y así Se quedó Por un tiempo Entonces Se alcanzó A oxidar Pero pues bueno Eso la verdad No le afecta Porque el equipo Si está cumpliendo Su función Vamos a ponerlo Aquí Ok Vamos a ver En la parte De atrás Ok Vamos a ver Aquí Número de serie Terminación 271 Ahorita 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 Las terminales Están así Con polvito No ha sido Sometido Limpieza Ok Aquí por ejemplo DVD VHS Command Out Son las salidas La primera línea Horizontal La que se ve Hasta arriba Es para VHS DVD Si te conectas En la segunda Columna horizontal Esa va a ser Solamente Para el DVD Igual El super video Es para el DVD No puedes Ver VHS Con super video Ok Esta es una entrada También Componente También es para DVD Ok Entonces Si quieres ver VHS Tienes que conectarte Aquí O también Puedes usar El HDMI Ok Que va a ser Una mejor experiencia Ok Pero todos ellos Todos los que se ven Aquí Menos estos tres Van a ser Para DVD Todos ellos Son para DVD Ok Esta es una Entrada El puerto de entrada Número uno Input one Ok Entonces Bueno Y acá esta Región uno Ok El modelo correcto Ahí se puede ver DMR-ES45V Panasonic Es un equipo La verdad Muy pero muy Recomendable Ok Es el hermano Menor Del Del que le sigue Que esta Que es considerado Como lo máximo Una de las Lo mejor De los combos Grabadores Reproductores De DVD Ok Bien pues ahora si Llegamos al final De este video Demostrativo Espero les haya gustado En la descripción Le vamos a dejar El enlace directo A lo que es La eShop Vamos a dejar Un enlace Bueno son tres El enlace A la tienda En línea Otro video Que es como darle Servicio de limpieza Al cabezal Ok Y también Otro enlace Directo Al hermano Mayor El hermano Estrella De este equipo Para que lo vean En todo Su esplendor Ya con el control Remoto Y vean Todo lo que se puede hacer Ok Bien ahora si Llegamos al final De este video Yo soy Gus Guaque Les agradezco mucho La atención Si les gusto el video Compartan Suscríbanse Comenten Den like Y estén al pendiente De nuevas actualizaciones Ya viene el video Del hermano mayor El hermano estrella De este equipo Que acabamos de observar Estén muy al pendiente Porque está muy suave Ese equipo Ok Bueno pues muchas gracias Que estén muy bien Nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos Saludos Manuel Muchas gracias Ahí por Por tu amistadía Y tu apoyo Ok Manuel Valderrama Hasta Saludos hasta Puebla Ok Saludos a todos Ustedes Nos vemos Bye bye